Hola amigos del Poli, soy Baco de The Mills, quiero invitarlos para que nos veamos mañana, miércoles 12 de agosto en la plazoleta central de la universidad, para un show bien bacano que tenemos preparado para ustedes. Vamos mañana, 4 de la tarde, invitan 40 principales, radioactiva y el bienestar universitario.